¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Gracias de nuevo a todos los miembros del canal por apoyar al canal. Pero al grano, ¿qué hay dentro del pinche viajero? Para empezar tenemos algo de arte conceptual, en esta imagen podéis ver el viajero fragmentado. El de Destiny 2. Podemos notar varias cosas, además de ser redondo, blanco. Tiene varias formas, varias marcas que se le podría decir. Hay varias teorías sobre el de dónde pueden haber salido estas marcas y lo que representan. Una idea es que si introduces una pirámide tal cual dentro de esta esfera, es decir, si las juntas las dos, crea una marca similar. Es decir, si tú ves una pirámide de salir por aquí, la punta de una pirámide, dejaría una forma similar, triangular así. Podría ser. Hay un objeto que explica bastante bien lo que quiero decir, porque hay un objeto que tiene una pirámide dentro de la esfera. El caso, no me voy a liar. No creo que sea eso. Pero es interesante las marcas. Por algo serán y todavía no sabemos por qué. No sabemos casi nada del viajero. Comencemos por ahí. No sabemos casi nada. Ahora, antes de liarnos con el lore, vamos a ir al grano, como decía. Así que, ¿qué hay dentro? Aquí, en el viajero fragmentado, habéis podido estar observando que hay distintas partes, se podría decir metálicas o como construidas. Eso podría relacionarse también con la forma que tienen los elixir, los caídos, de describir al viajero que es la gran máquina. Así es como lo describían ellos, la gran máquina. Así que quizás es una máquina o quizás algo más. Continuando, tenemos la vez en la que el viajero despertó. De hecho, sí, básicamente despertó terminando con Goul, que estaba tratando de robar la luz. Esto, por cierto, nos dio un ejemplo de... Ada, no me viene una palabra exacta. Lo egocentrista que es el viajero. Y seguramente te preguntas por qué. Y bueno, bien. El viajero, desde que llegó, se ha postulado como un dios. Ni siquiera nos ha explicado nada. Nos revivió haciéndonos olvidar nuestro pasado. Punto bastante duro, por cierto. En plan, ¿por qué? No sabemos por qué. Nadie nos lo dice. Y luego, por otra parte, nos usó como armas. Nos sigue usando como armas, sin explicarnos nada. Le persigue una armada. No sabemos exactamente por qué. Es decir, nos han explicado lo que nos han explicado. Y a estas alturas, por cierto, la oscuridad se ha explicado mucho mejor que el viajero. De cualquier modo, en este screenshot, lo que creo que notéis es el poder del viajero al despertar, que es capaz de terminar directamente con Goul e iluminar el sistema. El momento en el que hizo eso, por cierto, creemos que es posible que haya activado, o al menos se notara más, el hecho de que tiene algún tipo de sistema de defensa. Imagínate una barrera invisible que activó justo en ese momento para impedir que la oscuridad se le acercara. Vosotros recordad que cuando invadieron las pirámides, el sistema solar, tomaron Mercurio, Marte y demás, el viajero no fue afectado. Es decir, invadieron todas esas destinaciones menos y la ciudad. No fueron directamente a por el viajero. Y puede que fuera porque hay una especie de escudo. Esa es una idea también sobre el viajero. Luego, aquí podéis ver la imagen en la que estaba extendiendo esa especie de escudo. Y otra idea interesante que cabe destacar a todo esto, es que la pirámide de la luna estaba muy cerca a la tierra, lógicamente, que más no, y no sabíamos de ella. Así que quizás entraba dentro del sistema de defensa. Estaba dentro de los escudos y sería capaz de atacar al viajero. Es una pequeña idea de destacar, quién sabe, en Lightfall no nos dan nada a entender de eso por ahora. Esta otra imagen es de cuando el viajero se estaba reparando a sí mismo. Hubo un evento en el que se reparó. O sea, lo visteis fragmentado al principio. En este evento se estaba reparando. Y es capaz de hacerlo. O sea, es capaz de repararse también además de hacer esa plaza de onda expansiva. Y este es el efecto que causó, que era como una especie de brillo azul un poco más. Luego, aquí tenéis el momento en el que estalló, haciendo retroceder a la oscuridad y protegiendo ciertas destinaciones, que la oscuridad las consumirá por completo. Esto es arte conceptual muy, muy antiguo, sobre el viajero. Simplemente porque veáis algunas otras ideas. Esta se parece más a una máquina que otra cosa. Y esto es interesante. Si os fijáis, esto es, sí, el jardín negro. Y sí, lo voy a comparar ahora mismo con el viajero. Quiero que os fijéis en esta especie de franjas, como queráis llamarlo, estos pasillos. Esta especie de construcciones. Ahora quizás no hay tantas aquí. En la otra imagen veréis. No, veréis las similitudes, en mi opinión. Hay, de hecho, zonas como esta también bastante abiertas. Así que habiéndonos fijado en eso, checad esta imagen. Vale, no es igual, lógicamente, pero hay varias similitudes. Creo que todos podemos aceptarlo. Y el caso, aunque no sea el jardín negro. El jardín negro es solo una idea, una teoría. Podría ser, ¿vale? Pero igual no. De cualquier modo, aquí podemos destacar que esto es el centro del viajero. O sea, esta es una idea que tenían, ¿vale? Del viajero. Dentro había un mundo. Tal cual. O sea, si os fijáis, estos podrían ser luces fácilmente, pues, de gente que vive ahí. ¿Vale? Y lógicamente se nota que hay, pues, vegetación, agua. Esto deberían ser construcciones. Tiene toda pinta. Se ven dañadas algunas. Pero sí, es realmente fascinante. Hacía años que no pasaba por este arte, pero juntándolo todo, pues, ahí está. Y este es de los más sorprendentes, ¿cómo no? Si os fijáis, tenemos al viajero abierto por el centro. ¿Vale? Nunca lo hemos visto de este modo. Para nada. Lo hemos visto fragmentado, pero no así. Así que es capaz de abrirse, aparentemente. ¿Vale? Y vemos montones de naves viajando dentro y fuera de él. ¿Vale? Dentro de él es como que se puede enviar. Ahora, de hecho, esta imagen es mucho mejor. Mucha mejor calidad. Se puede apreciar mucho mejor. Y tiene una luz distinta. Acaba de destacar que es muy similar a la del jardín negro, pero, de nuevo, no quiero que os centréis en eso, ¿vale? Lo del jardín es una pequeña idea. Y de cualquier modo, lo más importante es eso. Hay vida dentro del viajero. Aquí, incluso, podéis ver otro pequeño espacio dentro de otra cápsula que hay dentro del viajero. Así que, muy curioso. Este arte se podría estudiar durante un buen rato. Esto es muy similar a los patrones, a la imagen... Bueno, al cacharro ese que le han enviado a distintos creadores de contenido. ¿Vale? Y al margen de eso, también podemos ver otros patrones en estas marcas de aquí. Que no se observan tan fácilmente dentro del juego. De hecho, me parece que no están. Ahora, otra cosa que sabemos. Esto es el concepto original para la cinemática introductoria a Destiny de 2014. Esto no sé si se hizo en 2013, incluso. O sea, antes del lanzamiento de Destiny, lógicamente. ¿Vale? Estas son ideas. Entonces, lo que quiero destacar de todo esto... Esto ya lo habréis visto muchos. La cinemática original es... Sí, esto no lo ha visto nadie. En la cinemática original, quiero decir. Esto no ha aparecido. Entonces, tenemos aquí una nave realmente extraña. No podemos relacionarla con nada. Quizás con ciertas cosas que hemos visto en Destiny. Pero creo que nada nos hace confirmar de qué se trata exactamente esta nave. Qué puede haber dentro. Aquí vemos otro plano de la nave. Y quizás es esta mujer la que viene dentro de la nave. El caso es que hay una mujer dentro. Solamente se ven estos planos. Así tal cual. Que nos avisan de que el viajero está a punto de llegar. Y todo está a punto de cambiar. Bueno, el viajero está llegando. Todo está a punto de cambiar. Nos está avisando a la llegada del viajero. Así que esta mujer, que aún no ha aparecido en la historia del juego. Definitivamente tiene una estrecha relación con el viajero. Es la única que nos avisó de su llegada. O iba a hacerlo, mejor dicho. Luego, el orador es como otra persona que ha estado muy ligada a él. Y actualmente tendría a ser el cuervo uno de los que más como elegido del viajero. Y nosotros, cómo no. Pero a nosotros no nos cuenta nada. Y el cuervo tampoco parece muy puesto en qué onda. Así que sí, nadie sabe exactamente qué onda con el viajero. Hay mucho misterio rodeando lo que viene a ser el viajero. Aquí vamos a mostrar algo de arte conceptual de la mujer. Ahora, pasando a otro tema. Aquí tenemos JV3 mostrando el interior del viajero. Mejor dicho, del fragmento del viajero. En la zona muerta europea, muchos sabréis, está, además del fragmento del viajero, esta gran cuenca. Este gran pedazo de viajero. Entonces, si te acercas lo suficiente mediante glitches. Ya está JV3 por ser un crack con los glitches y permitirnos ver esto el día de hoy. Si os fijáis, tiene esos pilares en forma de pentágono. Bueno, mejor dicho, hexágono. No sé si en algunos otros varía. Esto me recordó a corredores del tiempo la primera vez que lo vi. Y era similar en cuanto a esa especie de hexágonos y demás. No podemos saber mucho más. Pero esta es, supongo, otra de las cosas que podemos esperar encontrar dentro del viajero. Es muy extraño, es muy extraño. Y tampoco se podría decir exactamente qué es. Lo tituló como la ciudad dentro del viajero. Pero, bueno, no sé si viviría yo aquí. El caso es que es muy curioso, ¿vale? Ahí tenéis eso. Ahí sí me parece que no podemos ver nada más. Igualmente, shout out a JV3. Continuando a esto. Sí, las bolas del orador. Estas bolas aparecían en la torre, en Destiny 1, junto a la máquina del orador. ¿Vale? Que estaba estudiando el orador. Siempre, siempre estaba estudiando ahí. Y, lógicamente, estudiaba al viajero, entre otras cosas. Sabía mucho sobre el viajero. Y enseguida pasamos a la teoría. Hice un vídeo hace mucho tiempo, aquí lo tenéis, hablando sobre el interior del viajero. Y hablando de esos temas. Hace cinco años. Lógicamente, ahí no teníamos tanta información. Ni tampoco tenía yo la perspectiva igual para comentar todo esto. Y hace cinco años esperábamos que cinco años después supiéramos algo más. Cinco años después, seguimos sin saber nada sobre el viajero. Casi nada. En fin, aquí tenemos la máscara del viajero. No sé por qué han actualizado en LightGee las descripciones y no aparece la descripción del lore. O sea, ahora lo buscaré igualmente. Pero, de hecho, no hace falta porque es bastante sencilla. Esta es la descripción, ¿vale? De la única persona que sepamos que ha estado dentro del viajero. Fenchurch Everest. Aquí tendremos alguna imagen, supongo. Y si no, pues que sepáis que hay un par de imágenes sobre Fenchurch por ahí. Arte conceptual que viene en alguna que otra carta, creo. De cualquier modo, Fenchurch, ¿vale? Es el tío de Tess Everest, de Berberso, sí. Y nos dijo, tantas sencillez, qué contornos. He estado dentro del viajero, ya sabes. Huele ligeramente a vainilla. Así que, sí, Fenchurch Everest, el tío de Tess Everest. Ha estado dentro del viajero, en plan, pum, de ahí saca los exóticos que trae, eso como, entre otras cosas. Y dice que huele a vainilla. Claro, sí, no es que podamos sacar mucho de eso. Más que ese, man, ha estado ahí, ¿sabes? Ya es suficientemente importante. Ahora tenemos este post de Logan Lamort, que cubre bastante bien el tema que os voy a explicar ahora, sobre las esferas Dyson, ¿vale? Y el tema que cubría hace cinco años, sobre lo que podía haber dentro del viajero. Aquí lo explica bastante bien, os lo recomiendo, si sabéis inglés, ¿vale? De cualquier modo, vamos a centrarnos en lo importante. Entonces, esta le relaciona con una esfera Dyson. Una esfera Dyson es como una esfera, literalmente, ¿vale? Dentro de la cual puede haber vida, ¿vale? Como su propio ecosistema y sus propias leyes físicas, en plan gravedad y etc. Por resumirlo, no quiero entrar en detalles por no complicar las cosas. Entonces, si os fijáis, ahora encontramos una mejor imagen aquí. Hay varios orbes dentro. Tenemos un gran sol y otros seis que lo rodean. Otras seis estrellas que están rotando al sol, ¿vale? En este otro estandarte, en esta imagen, podemos ver lo mismo. Un sol central, se podría decir, y otros seis soles o estrellas rodeándolo, ¿vale? Y esto lo relaciona con el hecho de que dentro del viajero hay exactamente eso. O que podría haberlo, al menos, ¿vale? Que hay vida. Ahora os voy a leer el fragmento de espectro, los espectros. ¿Qué describe? Muy bien lo que podría ser el interior del viajero. O sea, por ahora no lo podemos relacionar con nada más. Esto literalmente podría ser el interior del viajero. Viene de fragmento de espectros, los espectros literal. Bueno, esto es del Dimorio, de Destiny, y dice así. Más allá, hay un lugar. Un lugar que transmite sombras y emociones. Sé que es un lugar real. Hay un sol azul cálido. Y otros soles también. Cinco, o mejor dicho, siete. Si contamos el sol central que hemos mencionado antes y los seis que lo rodean, ya vais por donde va todo esto. Continúa y dice. Lo que recuerdo es una estrella gigante con una familia de seis soles menores. Y uno podría pasarse días y noches contando todos los planetas que giran en torno a esos soles. Pero ya no hay planetas. Ya no. Las fuerzas al mando han vaciado todos los mundos y, por si no bastara, hasta una o dos enanas marrones. Con los escombros se han fabricado un recinto cuya creativa topología, una deformación del espacio-tiempo a puerta cerrada, solo admite a aquellos que conozcan las palabras mágicas. Punto importante. O sea, igual lo he mencionado muy rápido, pero lo describe como una deformación del espacio-tiempo a puerta cerrada. Esa podría ser la descripción de lo que hay dentro del viajero, ¿verdad? Una deformación del espacio-tiempo a puerta cerrada donde puede haber vida. De hecho, dice, solo admite a aquellos que conozcan las palabras mágicas. Ya vais viendo, ¿no? Dice, han pulido los huesos de cientos de planetas a modo de hermosas y púlidas superficies. Y con ellos han construido habitáculos enormes, suelos del tamaño de 10.000 mundos que captan la gloria de los 7 soles. Para obtener luz y alimento, para obtener belleza, y nada se escapa. Ni el calor, ni la gravedad, ni el más tenue sonido de orgullo. Podría estar en cualquier lado. Podría vivir en el frío entre las galaxias, o plegado dentro de la materia, al alcance de la mano, en este mismo instante. O quizás en la última ciudad. Eso lo he dicho yo, pero sí, quizás es el viajero. Lo recuerdo, continúa la carta, y espero que sea exactamente como lo he descrito. Siete soles envueltos de magia, o quizás sea otra cosa completamente. Como el pinche viajero. Continuando. Un lugar fecundo de vida. Una muchedumbre de almas conscientes. Algunas decentes, pero otras de menor calidad. Donde todo el mundo espera, o flota por ahí. O rebota entre dimensiones. Recordad que los espectros vienen del viajero. No me voy a liar con eso, pero bueno. El hecho, es que los residentes de este reino oculto, viven dentro de una botella escondida con tal perfección, que no logran ver más allá de sus confines. Lo que define sus mentes en modos muy concretos. Más allá. Es el nombre que le dan al dudoso y misterioso reino que no alcanzan a ver. Que somos nosotros, por supuesto. Yo, estas son como de las cartas de la arena más increíbles. Porque ocho, o sea, por entonces igual no lo pensábamos. Pero ocho años de Destiny y seguimos sin saber qué onda con el viajero. Esto muy posiblemente nos acaba de explicar lo que hay dentro del viajero, cómo funciona y qué es. ¿Sabes? Hemos mencionado varios temas anteriormente sobre lo que podríamos esperar encontrar. La forma en la que lo describen como máquina. El que puede haber un mundo también dentro. El que puede haber una mujer relacionada con todo esto. Y quizás hay una deidad dentro del viajero. De hecho, había otra carta de Lore que describía al viajero como una deidad. Una especie de incubadora para un dios. Lo describía así como una incubadora para un dios. Y mencionaba que además también habían múltiples viajeros. No sé si aquí lo encontraremos. Si pongo por ejemplo viajero en mi canal. Es probable que me salga el vídeo. O sea, podéis hacer así en mi canal y encontrar playa de vídeos. Este es de hace cinco años también. Hace cinco años no me fiaba del viajero. Y no me fío ahora, menos. En este vídeo lo explico mucho mejor. De hecho, este vídeo de Lore es increíble. Trata sobre una mitología, una filosofía en la que muy probablemente se inspiraron. Y básicamente nos explica mucho sobre el viajero. Y sí, aquí está el otro. ¿Hay un dios en el viajero? En este vídeo mencionaba esas cartas de Lore en las que nos hablan sobre múltiples viajeros. El que es una incubadora de dios. Si queréis saber más al respecto, checadlo. Este hace cuatro años. Es muy distinto a cómo es uno ahora. Pero aún así ahí está por si queréis verlo. Para no alargarnos mucho más ahora mismo. Y luego tenemos la carta fragmento de espectro. La oscuridad 3. Esta no la voy a leer por completo. Es un diario de los diarios de Toland el fragmentado. El cual sabe un huevo. Y de él sabemos poco. De hecho, deberíamos verlo eventualmente. De cualquier modo, empieza a desvariar con sus vainas. De hecho, es muy inteligente. Sabe mucho, pero está bastante loco. De cualquier modo, nos describe una idea. Una teoría sobre distintas naciones, reinas y demás. Pero lo que quiero que nos centremos son los últimos dos parágrafos estos. En los que nos da otra idea. Dice, por supuesto, es muy posible que hubiera otro país. Con otras reinas. Y que en este país, ellas se reunieran para crear una sola ley. Y una torre. Y un ejército con que proteger sus fronteras. El ejército podríamos ser nosotros, por cierto. Este es el sueño de las mentes mezquinas. Un lugar gentil rodeado de lanzas. Pero dudo que esas lanzas aguanten contra la reina del país de los ejércitos. Y eso es todo lo que importa al final. Es otra posible descripción de lo que se pueda tratar el viajero. Personalmente, creo que la anterior carta es increíble. Creo que es muy acertada. Y creo que se trata el viajero. No lo confirma, ¿no? Pero es fragmento de espectro a los espectros. ¿De qué van a hablar? Así que sí, todo es realmente interesante. Muy curioso. Por ahora, es lo que sabemos. Hay múltiples ideas sobre de qué podría tratarse el interior del viajero. Es un incubador de dioses. Hay un mundo dentro de ellos con siete soles. Es una máquina. Es una inteligencia artificial. Es... ¿Qué? Decídmelo vosotros abajo en los comentarios. Nada más, voy a recordaros que... No me fío de él. Nos hizo olvidar nuestra vida pasada a cuando nos revivió. Nos usa como armas. Y es egoísta en muchos aspectos. Querer posponer, es posponer, bueno, estirar la vida, ¿vale? Entre otras cosas, sobre todo para usarnos como armas. Es muy egoísta. Hice un vídeo. Ya os he mencionado este vídeo. El de todo cobra sentido. En el que lo explico muy bien. No solo destaco estos temas, que son... Todo el mundo puede hablar de ellos. Todo el mundo se ha preguntado esto alguna vez. En plan, ¿por qué nos revivió? Nos hizo olvidar nuestros recuerdos y demás. ¿O por qué nos usa de armas y no habla? No nos explica nada. Además de esos temas, y muchos más al respecto similares, también cubrimos una filosofía en particular, ¿vale? De hecho, una historia que se asemeja mucho a la del viajero. Y podría explicarnos exactamente qué ocurrió, de dónde salió, cuáles son sus intenciones y por qué la oscuridad le persigue. Además de cómo podría terminar todo, teniendo en cuenta que parecen muy inspirados en aquello. Hablo de una historia que no solo se asemeja de cara a la historia en sí, a lo que ha ocurrido, sino que también la clava numéricamente, ¿vale? Es decir, 4, 4, 7, 7, hablando de los 7 serafines, por ejemplo, entre otras cosas, es realmente sorprendente. Os la recomiendo mucho. Entonces, al margen de eso, decimos vosotros qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios y qué creéis que ocurrirá en la época. Porque por ahora no nos han dicho nada del viajero. Hemos visto al testigo, hemos visto a Kalus y a la legión de las sombras de Kalus, a los cabalos de la oscuridad y demás, pero no hemos visto al viajero en ningún momento en ese tráiler. Seguramente, o sea, estoy seguro de que os esconden algo, así que... Ya veremos por ahora, decime qué opináis. Dicho eso, de nuevo, muchas gracias. Todos los miembros del canal por apoyar al canal significa muchísimo y no sería lo mismo sin vosotros. En serio, marcáis una diferencia y quiero que lo sepáis. Gracias. Dicho eso, si aún no lo eres, si no eres miembro y te interesa, te puedes checarlo dándole al botón a unirte o checarlo en la descripción. No os lo pido, ¿vale? Pero definitivamente se agradece y hay varias recompensas para los que lo hacen, ¿vale? Como detallito, como los vídeos exclusivos, aparecer al principio y al final en las imágenes de los miembros y más. Checarlo si te interesa. Y dicho eso, ahora sí, buen día, mejor semana, suscribiros si no lo estáis, decir a vuestra madre que la queréis, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, o en otro si vais a verlo. Adiós. 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 Adiós.